Bueno, yo voy a proceder a juramentar entonces este día especial en esta noche de luna llena en San Carlos de Cogede con Ezequiel Zamora vivo como una llamarada esta noche campesina, esta noche de hombres y mujeres libres sobre la tierra libre voy a juramentar y levanten la mano los combatientes, compatriotas de los comités por el sí del movimiento campesino, del gran movimiento campesino y revolucionario venezolano vamos a repetir todo el juramento de Bolívar que es el de Zamora y es el de nosotros repitan juro por el Dios de mis padres juro por ellos juro por mi honor y juro por mi patria juro por Bolívar juro por Huaycaipuro juro por Zamora juro por los mártires campesinos juro por los jóvenes 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 campesinos juro por Venezuela 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 los comités por el sí del Frente Campesino, Revolucionario y Bolivariano. Juro que haré todo lo que tenga que hacer, que haremos todo lo que tengamos que hacer para asegurar la gran victoria, la victoria del sí, para el bien de la patria. Juro no dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma. Tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía, lo juro, Zamora vive, la lucha sigue, Ezequiel Zamora, en nuestras manos está tu llamarada, hoy más viva que nunca, que viva Zamora, que viva la patria, vamos todos juntos por el fin, por la vida, por el futuro, por la revolución, me despido con el corazón. Y como les dije, yo haré lo que ustedes digan, ustedes mandan, que yo obedezco. Patria, socialismo, venceremos. Buenas noches camaradas, noche de luna llena, noche bonita, noche con vecina, ¡Viva Zamora!